Tenia yo pena, güey Nada de escandalo ni arruende Lo estaba pensando mucho el tipo Que eres maya loca Van a prender A las nuevas chicas traen A goma y pan Amigos, apareció que se cayó Hola, que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacabate, negadín, chiquitín, un nuevo video en el canal Gracias amigos, esta vez tenemos un video que hace un año Que causó mucha controversia entre la gente Porque nos vestimos de dama, güey Así es, fuimos damas de compañía Por la noche negadín Y pues hoy vamos a hacer la segunda parte No es nada fácil Porque para eso tenemos a nuevos integrantes en el canal Y ellos se la van a rifar Dicen que pueden hacerlo mejor que nosotros Hace un año fue el 2 metros Fue el negadín y fui yo Fuimos tres, nada más que nos la rifamos Y esta vez son cuatro participantes Que dicen que van a sacar la casa Que van a hacer mejor el papel de dama de compañía Y vamos a ver si uno que otro cliente negadín Se para y puede ser que se lo lleve La vez pasando, otros muchos Si jalamos uno que otro cliente, la verdad Nos pegamos Nos pegamos bien Y esta bien Bien de la verga, güey A ver, a ver, a ver, a ver Nadie se paraba, hasta miedo les daba, güey La neta, güey ¿Dónde tú vienes así, güey? Y para eso traemos a la reina de Pastra Nueva Y reina de la tercera poniente de las esquinas De Bea de Leris Tía, hace un año se acuerda que hicimos ese trabajo Exactamente No fue fácil Díga, diga la verdad Díga, ¿la hicimos chido o la cagamos? Pues la verdad Para ser su primera vez Si lo hicieron bien Si lo hicieron bien Se desenvolvieron en la... Se desenvolvieron en el ambiente en donde estaban las locas estas Y estas chifuelas Ahora tenemos cuatro chifuelas nuevas Nuevas, puras pajaritas Para eso también vamos a necesitar ayuda de otra maestra Que nos está esperando Que nos va a ayudar Igual a maquillar a la vestuaria Entonces tía, vámonos directamente a su... Changar A su changar Amigos, sin más que decir Bueno amigos, ya estamos a punto de irnos al fiche de la tía Pero antes de eso tenemos que alimentar a las chicas Que lleven una buena alimentación Y para eso chiquense nada más que van a comer Unos ricos tamalitos ¿De qué lleva doñita? ¿De tamal de qué? De bola De chipilín con pollo De queso Que era bastante fricolito Amigos, compre sus tamalitos Bien ricos, calientitos ¿Cómo es de qué lleva? De bola De chipilín con queso De chipilín con pollo De chipilín con queso Mole Unos seis me voy a comer bueno más Y a continuación les presento El cuarteto de chicas Que van a representar el día desde hoy El fiche En la tercera poniente Ellas son... ¿Estás listo para tu papel, güey? A ver, ¿cómo? A goma el pan Ella ya viene, listo A ver, ¿cómo? A ver, estás practicando ya A ver, a ver A goma el pan, nochón Ey, güey Ey, bicho La neta, así nos van a ganar Mira, güey, trae fuerte, güey Vas con todo el papel, güey Claro, yo voy a ponerme... A goma los tamalitos Ah, ya compré, ¿verdad? ¿Cómo ves la cocha? Creo que es el contendiente Más fuerte hasta ahorita, eh Ajá, la verdad Rival más fuerte El rival más fuerte Recuerda que en gusto Se rompen géneros Y en petates buenos culos Entonces, amigos Vámonos directamente A la casa donde dan amor Con la tía Y empezará la transformación De estas chicuelas Vemos que Alan Se está metiendo mucho En el papel ya Te digo, Betito No, no te preocupes No pasa nada Lo que yo saqué hoy Es para ti ¿Te verás? Para ti Ay, viejo zorro Bol, vas a participar con mi jefe, güey Desde acá de la casa Tiene que empezar el entrenamiento, güey Imagínate, es un señor serio Tú lo tienes que meter al piche, güey ¿No estás dando un besito? Es que diría que si me podía componer un vestido Sí, amor Sí, sí Se va a tirar el bol, güey Yo creo que sí Pero yo soy la ganadora Vamos a dar un tiro ¿Sabes qué, güey? Yo siento que la ganadora de Indiscutible es la cocha Ya como que ya trae ese espíritu adentro, güey Vamos a dar con todo Bueno, amigos Son las 6.38 Como ven, ya se está metiendo el sol Prácticamente ya se metió Y ya estamos en la famosísima esquina Donde se para mi tía Tebea Aquí es donde hacía Para todas las mallatadas que quieran consultar a la Tebea Quiere placer, quiere amor, miren Segunda Poniente, Norte Aquí se para la Tebea Aquí es donde hicimos el video hace un año De Siendo Tebea por un día Hola, papi Adiós Este está vacío, amigo Este está vacío Oh, miren ese culito, papá Diablos, señorita Ey, tenía yo pena, güey Igual yo no fue nada fácil Lo logramos, eh Sí, la verdad Y aquí vienen, ya mira los nuevos integrantes Mira, 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 mira Eso lo dejaríamos para una tercera parte Entonces, amigos Va a empezar la transformación Ese es el primer paso Novedadín, chiquitín Así es, amigos No se vayan porque viene lo más chido, eh La pinta de Urix Bueno, amigos Y ya nos encontramos en el departamento De lujo 5.3 Que nos encontramos acá Donde va a ser el proceso De la transformación De cada una de estas chicuelas Y para eso Vamos a presentarle A mi segunda tía Coral Rodríguez Hola, papá Hola, papá Hola, papá Es una maestra Que le daba unos tips De cómo caminar Qué decir a los clientes Dios no te hará Se queden guapas Caminen bien Cuerpazo pues no tienen Yo siento que el maquillaje Va a tener que ver mucho Algo, sí Yo creo que algo Algo se puede rescatar Algo se puede rescatar Entonces, amigos Vamos a empezar con la transformación De cada uno de ellos Lleva su tiempo Y ya más noche Empieza el trabajo Trabajo de noche Pero algún chacaloca Tiene que caer Tengo una duda A ver, a ver Tengo una duda A ver Yo siempre he conocido la TVA Toda la vida Y la TVA siempre me ha dicho Que hoja de loca Jamás se equivoca Es un dicho muy bien dicho Por aquello que lo dicen bien dicho Entonces, a ver Fórmense aquí todos A ver Ya estamos aquí formados Quiero que ustedes Las tres princesas Que están allá Nos digan ¿Quién De estos seis barracos O aplicando el hojo de loca Jamás se equivoca Tiene hoja de loca A ver ¿Quién? 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 Allá, amiga Tú que tienes buen ojo Se ve de acá Que trae a su hojote grande Oja de loca Jamás se equivoca Según tú ¿Quién parece loca? ¿Quién parece loca? No manches Mira, amiga Jamás candy Ojo de loca Fíjate, vea Dicho que ese dicho Está bien dicho Ojo de loca Jamás se equivoca Ey, Adam, güey Por favor, no digas Es cierto Es cierto Es la verdad Jamás candy Jamás está con mucho hielo Ay, por favor Bueno, amigos Vamos a empezar Con la transformación De cada uno de ellos Y verán el proceso Así que vámonos Amigos, amigos Ha llegado el momento De empezar La transformación Las chicas ya empezaron A maquillar A las otras chicas A las nuevas chicas trans Observen Muy bien La bolsita Qué guapa Ya le pusieron ¿Cómo se llama eso? Base, ¿no? Base, guapa Ya le pusieron La primer base Vamos a ver La Carrizo Uy, mira Me siento guapa Qué guapa, eh Y aquí tenemos A la coche Ay, qué guapa A ver ¿A por qué me pusieron A la Christy, güey? No habían puesto A las profesionales Verga, la Christy Apenas Allá, amiga Estas dos que están Maquillando allá atrás Yo les enseñé a maquillar Están Verga, me están maquillando Hasta el ojo Miradlo, güey Sí, sabe, no, güey Déjalo, sí, sabe Amiga Las otras son piojas Patronas ¿Está bien la base? Amigo, ¿viste? ¿Vas bien? Nada más Acuérdate siempre Marcar primero Los andros de la cara Para que le demos El contraste Allá, ¿cómo vas? ¿Qué entra? Bien, bien, bien Bien, mamita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como luchador Ojo, no, Javier No besa, madre Amiga Desde que te vi Supe Y sé Que eres maya loca Ay, no, jamás Candy Jamás que con mucho hielo Sigue Es mi amiga Y mi mamá Eres tú Eres tú nada más Tú y yo ¿Ok, Candy? No me pintes acá Esta maquillando Pero no en el labio Así va a que te borre Ese bigototo de brochas Güey Amigos, va quedando muy bien La transformación de la cocha Creo que es el conteniente Más fuerte para mí Está quedando precioso No te preocupes. La Cristi empieza cagándola, y termina componiéndola. Así no, Cristi. Amiga, ¿conociste a TV Adileri? Sí. Yo la hice trans. Imagínate. Ella era un hombre. Ahí lo hubiera cuando yo conocí a TV Adileri. De bigote. Siempre andaba bien. Amiga, ¿por qué estás parvona? Amiga, ¿por qué estás parvona? Yo soy de las nuevas Dance Heroes. Es la nueva raza. Es la nueva. Es una raza que está saliendo ahorita. Pero mira cómo me dejé a mi comadre. Tú ahorita, ese procedo que está el bigotón y barbura. A ver, hay que echarle más al bigote, amiga. Así no se nota, Cristi. No, ese verga no sabe, güey. No, no sabe. ¿Cómo que venga? Te llamo a Cristi. Respeta el género, ¿ok? Soy Cristi Molina Clemente. ¿Sabes qué estoy viendo, amiga? ¿Dónde estás viendo esta? Que este se va a llevar todo el maquillaje a la narizota de cocodos. Sí es cierto. Ahora, con su transición, se va a ir a filetear la nariz, la comachita. Amiga, yo tengo un compadre. Él es cirujano. Ya le comenté de tu caso, de la nariz de cotorra. Me dijo que lo va a dejar en 11. Lo saco, lo pago, lo pago. Mira cómo las deja. Y ya le hablé también de tus labios que quieres, como en la TV. Ay, eso también me interesa. Amigas, nos vemos un rato más. Una vez que esté completa la transformación, les mostramos. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Villers. Soy homosexual y médico a hacer las cejas y darle un perfil estético. Que me maquillen las profesionales. No, yo soy profesional. He maquillado en Francia, en España y vamos a darle un perfil luzco a tus cejas. He trabajado en los programas de hoy, TV Azteca, Rompiendo en Somos la Alegría y muchos programas más. Muy bonitos. Espera, no te muevas. Y vamos a difuminar esto para que salga la ceja, ¿no? Si tienes una ceja... Parezco muerto, verga, con este maquillaje. Míralo la molchana, bien bonita, está quedando. Yo parezco muerto. Ay, mira la ceja. Yo parezco muerto. Los labios. Está quedando bien bonita, yo parezco muerta. Para que me fueran a enterrar. Te van a enterrar pero en la yuca. Ay, lo que te gusta, ¿verdad? Nada más, Candy. Es cara pálida. Es cara pálida. No, verga, la molchana bien bonita se ve, verga. Yo estoy de la verga. Mijos, como pueden observar, las chicas ya están quedando súper guapas. Aquí Xiomara como que no le está agradando el maquillaje de Cristina. Y el estilista Huishin Shakitin, que viene de España. La verdad, yo lo veo bien. Dice ella que parece muerto fresco, pero la verdad, yo la veo súper guapa. Observen cómo están quedando las otras chicas. Ay, Carricita. Mira, ella es experta, ella sabe maquillar. Mira, ella tiene pestañotas. ¿Qué, Cristi? ¿Cómo vas? Estamos haciendo un acabado que ella me pidió. Es el tailandés. Allá se maneja mucho lo del cuello negro, cara blanca. Pero, amigas, una vez terminada, no la van a conocer. Vamos a dejar a alguien distinta. Alguien con un acabado hermoso. Huishin Shakitin viene de España. Es maquillador profesional, experto en cejas gruesas. Cejas gruesas. Mira, mira. Dejala como águila. Las mujeres que hacen cejas de águila, güey. No. 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 Renuncio Renuncio, dice Cristina Bueno amigos, ya vamos con los últimos retoques Nada más que algo no me cuadra por ahí Ya estamos con dos integrantes que los están retoque y retoque Porque nada más no quedan como mujer Chequense nada más, no sé qué está pasando ahí Aquí estamos con mi tía Coral Tía, ¿cómo va? Ya, vamos bien, vamos bien Me parece esas cabas fash Aquí voy a dejar una imagen de las cabas fash de antes Y aquí Amigos, nosotros estamos en un proceso ahorita de encapsulado Lo estamos emplastando porque el plástico es lo que se le echa a los autos Cuando está muy exceso de pintura Pues entonces vamos a emplastar un poquito Se me fue un poquito por acá Cosa que no puedo Esa es la cara, p***a, Cristina Estamos emplastando Una vez emplastada, amigas Ya viene lo que viene siendo, ahora sí Los retoques artísticos El maquillaje, las pestañas No respires Algo que se le va mucho, he visto en televisión A las maquillistas es que no les habitan a las mujeres No respires Amiga, ya La metes en la nariz, p***a Soy Cristina Cristina Creo que ya quedó el desplastado Ahora sí, viene el retoque artístico Pero queda para ahí, se lo muestro Una vez que quede lista, así que Pues así, viene el retoque artístico Bueno amigos, y ahora viene una parte muy interesante del video Viene la vestimenta No puedes ser una chicuela si no te sabes vestir bien Obviamente ya están maquilladas Ahora viene, drogadín, chiquitín Ahora viene lo más chido La fase terminal, que es ponerse su vestimenta Y la peluca Te parece a Kuno, güey ¿Quién es ese? No sé Aquí hay varios tipos de vestuarios, drogadín La coche ya eligió de leopardos, la más perrosa Minifalda Yo rojo pasión Yo no saco pasión Me voy a hacer la lipo todavía en los pechos Ay, sí, que te daría para bien Oye, te recomiendo que en los pechos te pongas 6.50 Amiga, que no, permíteme, permíteme La amiga Kendra me dijo que 6.50 se va a poner ella mañana Y la amiga Coral le están cobrando 20 para la lipo A mí me están cobrando 10 Ya vienen las rocas, mira Venga, venga, venga ¿Cómo lo ve este chicuelo? Van a empezar con el vestuario, tías Vamos a ver qué tal se ve Y de ahí posteriormente pasamos a la peluca Pues bueno amigos, vamos a dejar que se alisten Y mostraremos cómo se ven con sus vestiditos Así que nos vemos en un momento más ¡Suscríbete! 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 Y ha llegado el momento más épico de este video Van a salir a fichear tía Y para eso tenemos a las dos maestras A la tía Tebea y a la tía Coral Van a encargar de darle esos tips Para hacerlo bien chancy y pescan algo tía Sí, aunque sea para lo del maquillaje O sus pasajes a las comanchetas Y ahí vamos a presentar una por una Les va a presentar su nombre Y a continuación saldremos a las calles Hola, mi nombre es Xiomara Alias la veneno Y por mi boca mueres Con mi boca mueres, perra Mi nombre es Giovanna Lisbeth Pero me pueden decir la parte Si tú eres perra, yo soy más perrísima Hola, soy Marimar Y Costellita soy Y conmigo Todos los caldos caen Hola, soy Mercedes Para servirle a ustedes Chulup Tumat International Day Chulup Tumat International Day Bueno, niñas, se van a poner listas a trabajar, nada que cachucha, 500 mil, nada que venga a ser piojas, ¿entendieron? Entendido, entendido. Lo que dice tía Coral es lo mismo, y las principales somos nosotras, ¿vieron? Nada de escándalo ni argüentes, no vayan a ser cachucheras como la abel, que plan romances y todo así. ¡Ay, Abel! Se tocan en sus esquinas, tienen que trabajar, porque aquí piojas no queremos. Quiero decirle algo a mis amigas, sinceramente soy la más fea, apóyeme pase acá para el taxi y irme a mi casa, ¿vale? Hola amigo, buenas noches, les puedo explicar el servicio completo, el servicio intermedio y el servicio básico, servicio completo, dale 600 pesos, lo que usted quiera, el medio nada más es un cachuchazo y ya, estoy nueva en este ambiente, vengo de Honduras. No quise, güey, que lo estás dando muy caro, güey, está. ¿Qué? Está embarazada, está embarazada de jamás. ¿Quién estás embarazada? Me dio asco el maquillaje, güey, no sé. No, no sé qué le voy a decir a mis papás. Vamos de promo, dos colores. Estarás sierra, pero es perra, está aventada. Se siente, está cobrando. Ah, está bien, se siente porque 300 es el guau guau. ¿Cómo se comen sus chicas? Ah, pues ahí van más o menos, pero se van a poner listas. ¿Verdad? Van a prender, van a prender. Tienen que agarrar el ritmo. A ver, enséñenle usted cómo le hacen, a ver. Van a prender poco a poco, mira, tienen buen porte, son nuevas. Ey, y aquella perra pues ya le bajó el ritmo, ey. No, es que ya me cansaron los tacones, pero ya sé cómo, cuál es su táctica la tarea, lo voy a poner en práctica. A ver, ponlo. Es como, mira, nada más llegas y llegas y... Ajá. Ay, no tiene novia. No importa, con novia. Servicio, te siento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy serio. Está muy agresiva, güey. Tiene mala voz femenina, hasta aquí te sale bien chido. Te sale, güey. No puedes de chambear, vente. No te enojes, mira, tranquila, ahí va a caer cliente. Pero es que me enojan, para ver que no hay nada, pues, güey. Pero es que me la estás hablando muy... A ver, que tenga la tarea, cómo se cambia la voz. A ver, a ver, espérate. Amor, ¿quieres servicio? Mírate, cómo está uno. Recuerda, que nadie nace bella ni bonita. Aquí en Población Trans, todas nos hacemos. Un desmadre, pero nos hacemos. Ay, porte, amor, se puede. Dos por uno. Vamos al dos por uno. Nice. Dos por cien. Dos por cien. Dos por cien. Hola, mi amor. Hola. 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 ¡Ven a la cueva! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Cayó! Amigos, apareció y que se cayó. Están doscientos. ¡No! ¡No, tu puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no me quisieron tampoco, casi cae uno wey adios yo quiero el chofer ¿cuánto? 300 200 ni tu y yo 200 ni tu y yo no he sacado nada 190 150 ya papi una tachucha ni tu ni yo ya, va a salir con algo en la de noche 50 baros ya no me dejo no me dejo ala ven wey cocha ya se dijo que nadie lo quiera llevar a su casa cocha ven wey se dice que no es lo mio respetable pero ya si se hace cocha mira aprendan aprendan niñas tia ya vio como la hace tia es que esta no se pone lista son muy miren nada mas un intento y listo tia usted minimo cuanto en la noche así 500 y 1000 como cuantos clientes minimo en la noche así jodido que esté la noche como unos 5 tal vez 5 va recio eh ay si pues pues ahí esta amigos lo estaba pensando mucho el tipo que sera que fallo ahi porque no trae dinero esta acostumbrado a pagar poquito en serio caras entre mas bonitas mas caras bueno amigos la verdad no pescaron nada no pescaron nada estuvo a punto hagan de uno eh si dos dos clientes dos clientes uno de 300 y uno de 500 por lo menos se pararon no que con nosotros nadie entonces lo hicieron bien aquí con los ¿bien? 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 vamos a darle un aplauso a nuestras tias que la verdad bravo es un trabajo de reconocer wey no es facil y mi respeto la verdad para ellas que pues se la rifan cada noche y tienen que soportar clientes muy groseros clientes también que son muy amables o molestosos hay de todo ¿verdad tío? hay de todo así hemos llegado al final de este bonito video así que si te gusto no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita esperan que te dejan los comentarios a tiempo y luego que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate es todo por amigos yo soy Winguicho y yo soy Winguicho hasta el próximo video amigos adios venga 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 venga